Donald Trump rompe la tregua con China y anuncia nuevos aranceles del 10% a mercancías por un valor de 300 mil millones de dólares, una la nota, lo cual ha generado obviamente la furia de China y la inmediata respuesta de China. Y ya los chinos se preparan, ya no quieren realmente llegar a un acuerdo, sino se preparan para una batalla prolongada en donde busquen sangrar a Estados Unidos lo más que puedan hasta que incluso afecten la elección presidencial de Estados Unidos. Las cosas están poniendo muy complicadas y lo que está generando es que todo el mundo entre o entremos a una desaceleración mundial porque todas las bolsas, incluido Wall Street, se cayeron precisamente por esto que hizo Donald Trump de manera indiscriminada, pero que realmente no sorprende a nadie. ¿No? Al final sabemos que Trump como es y le valió y rompió la tregua. Valas noticias, pero bueno, al final viene una guerra todavía muy prolongada. Eso es lo que podemos cumplir. Y todo empezó el día de ayer de manera inopinada cuando Trump anuncia nuevos aranceles a productos chinos a partir del primero de septiembre. Nadie, nadie se esperaba esto tan rápido y ¡pum! que vaya Donald Trump, agarra el tuit y finalmente por tuit. Reinicia la guerra comercial. En tres tuits, ¿qué dice el primer tuit? Señala, nuestros representantes acaban de regresar de China, donde tuvieron conversaciones constructivas relacionadas con un futuro acuerdo comercial. Pensamos que teníamos un acuerdo con China hace tres meses, pero lamentablemente China decidió renegociar el acuerdo antes de firmarlo. Más recientemente, señala, China acordó comprar productos agrícolas de los Estados Unidos en grandes cantidades, pero no lo hizo. Además, mi amigo el presidente Xi dijo que detendría la venta de fentanilo a los Estados Unidos, que es un precursor para drogas. Esto nunca sucedió y muchos estadounidenses continúan muriendo. Bueno, pues nada más que no se droguen. Las conversaciones comerciales continúan. Y bueno, en el último tuit puse. Y durante las conversaciones, Estados Unidos comenzará el primero de septiembre imponiendo un pequeño arancel, unos pequeños grandes, de 10% sobre los 300 mil millones de dólares restantes de bienes y productos procedentes de China a nuestro país. Esto no incluye los 250 mil millones de dólares de arancelados al 25% donde ya están incluidos. O sea, en otras palabras, Donald Trump va a poner aranceles a todos los productos chinos importados desde este país. Todos los productos chinos. Y bueno, Donald Trump, de ayer en la Casa Blanca, confirmó esto, ya en declaración de prensa, que al final van los aranceles porque van. Ya está hablando lo mismo de siempre, ¿no? Que estamos poniendo los aranceles de China y que al final de China los tiene que pagar cuando realmente China no los paga. Los pagan los consumidores estadounidenses. Entonces, todo, porque ahora todo, estamos hablando de ropa, de tecnología, estamos hablando de una serie de importaciones, este tipo, tierras raras, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, China, a diferencia de la vez pasada que cuando lo pusieron los aranceles, se tomó el tiempo para ver cómo iba a responder. China tenía un plan B. Sabía que esto iba a pasar y no pasaron ni 24 horas, pasaron 12 horas. Y China finalmente anuncia sus contramedidas que son muy dolorosas para Estados Unidos. De entrada, se nota que los chinos están furiosos. Y aquí está la vocera del ministro de Relaciones Exteriores señalando esto. Ese director con respecto a es ir a Alsos, estirando la clima de Estados Unidos y las Hoeveller la clima de Estados Unidos. Y las que el gobierno de Estados Unidos va a seguir frente a la sociedad de Estados Unidos y la cuestión de Estados Unidos, la mejora intermisión el cambio de la segunda parte de los trabajos no lo que la gente no tiene los trabajos el cambio en el cambio de la guerra y la gente no tiene ganaderos No, no. Pero no, no. 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 En重大. Enseguridad. No. 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 ¿Qué distinto China, no? Y ahorita muy enojados y ¡pum! ¿Qué pone esto? Impone y bloquea la carne de cero de Estados Unidos y otros productos agrícolas precisamente. Por lo que se está quejando Donald Trump, bueno, pues con esto se las aplica, ¿no? ¿No? ¿Y qué dice la nota? Finalmente, ¿no? Ni 12 horas ha tardado China en responder a los nuevos aranceles. Y ha cancelado una partida de importación de 14.700 toneladas que deberían haberse enviado entre este año y el siguiente de carne de cerdo. Salía a comprar China a Estados Unidos, a productores estadounidenses, 14.700 toneladas de carne de cerdo y canceló todas las compras de carne de cerdo. Todas las compras de carne de cerdo. ¿Y esto qué provocó? Que los futuros de la carne de cerdo se hundan a niveles de hace tres años. En concreto, los futuros, que son el precio de acciones futuras de la carne de cerdo, se han negociado en un 5% por debajo del precio que se fijaba ayer. Y puede venir las cosas peor, pero así responde. Finalmente, con lo que más le duele a Trump, que es el producto agrícola. ¿Y por qué lo que le duele a Trump? Porque en Estados Agrícolas es donde tiene base republicana. Es donde al final quiere sacar votos. Y ahora lo que están recibiendo los granjeros americanos es la llamada. ¿Sabes qué? Esta carne de cerdo que te va a importar. Olvídalo, véndelo, yo no te lo voy a comprar. Y esto ha generado que todo Wall Street empieza a desplomarse. Todo. Desde el día de ayer y hoy, Wall Street ha venido cayendo de manera dura tras esta amenaza de Estados Unidos para imponer a las ceres a China y la respuesta de China de que en esta ocasión no se van a echar para atrás. En esta ocasión dicen, ¿quieren guerra? Pues guerra tendrán. O sea, eso es lo que está pasando. Y no solo esto, sino todas las bozas del mundo, como lo vemos en esta gráfica, han caído. Esta es la parte de rojo. Todas están cayendo. Desde el Dow Jones, el Standard & Poor's, el Nasdaq, el INIT Tecnológico, Ibovespa, que es el brasileño, Chile, Colombia, Argentina, Perú, en Europa, el Euro, el SAC, el DAX, en el Nikkei de Japón, Hang Seng creo que es de China. En fin, todas están cayendo. Todas las bozas están cayendo por esta guerra comercial con China. Ahora, es interesante también ver cuál es la versión china de las cosas, porque la versión china es esta. Bueno, ¿quieren guerra? Pues guerra tendrán. Eso es ahorita lo que estamos viendo con China. Y esto lo deja muy claro el editor del Global Times, Hu Xinhín, que por cierto le hicieron un muy reportaje, muy sesgado en el New York Times. Le señalaron que el Global Times es una especie de Fox News chino, o sea, nada que ver, pero así lo hizo el New York Times, increíble. Pero, ¿qué dice? Hu Xinhín, que es importante este nombre. La verdad es que da la versión china de las cosas. Los nuevos aranceles de ninguna manera acercarán un acuerdo que Estados Unidos quiere. Solo lo alejarán más. Creo que los chinos ya no darán prioridad al control de la escala de la guerra comercial, sino que se centrarán en la estrategia nacional en una guerra comercial prolongada. Señala otro tuit. Hasta no, yo sé, China recientemente aceleró la compra de productos agrícolas estadounidenses, pero la opinión pública no estaba muy de acuerdo con esto. Pero esto fue... Pero el Trump tiene prisa por llegar a un acuerdo y es demasiado arrogante. Influenciado por inteligencia equivocada o por dichos equivocados, juzga mal a China en muchos campos y puede cometer un gran error en China, señala el editor del Global Times. Y señala en otro tweet, ¿no? Beijing está muy decepcionado con las últimas, no chanclas, sino las últimas vuelcos de los Estados Unidos. Se entiende que el lado chino siempre tiene un plan B, que incluye una serie de medidas. China no peleará la batalla sin preparación. Lo van a ver, me dijo un funcionario bien informado, bajo condición de anonimato. ¿No? O sea, los chinos, pues, están en plan de guerra. ¿Ya vieron que no van a poder llegar a un acuerdo comercial? ¿Ya vieron que no por las buenas? Dicen, pues entonces por las malas. Lo curioso en que en esta guerra comercial lo que va a pasar es que, si bien China se ve que tenía ganas de, ok, voy a comprarte productos agrícolas para intentar llegar a un acuerdo con Huawei, pues, ¿saben qué? Olvídense. Y entonces ya China empezó a buscar a su gran socio, Rusia, precisamente para importar los productos agrícolas. Apenas el día de ayer, precisamente por el tema, en esta escalada de tensiones entre Estados Unidos y China, la aduana de China aprueba importaciones de cebada rusa. Beijing aprobó la cebada rusa para ingresar al mercado chino, dijo el jueves la oficina de aduanas chinas. Aquí estoy leyendo Global Times, por cierto. Esta nueva aprobación se produce varios días después de la aprobación de importaciones de trigo y soja y mostraron una colaboración más estrecha en el sector agrícola entre Rusia y China en medio de la guerra comercial entre China y Estados Unidos. En otras palabras, los rusos van a acabar siendo los ganones en la guerra comercial de Estados Unidos y China porque van a poder colocar más producto agrícola a sus aliados, los chinos. Y los chinos, pues ya también en plan de bronca, pues vamos a la guerra. La verdad es que los chinos no tienen una presión electoral, por así decirlo, como si no le dieran a Donald Trump. Y veremos cómo responde Trump, porque los chinos también tienen ases bajo la manga, ya ni está bajo la manga, muy claras que puede a cualquier momento tal sacar. Las famosas tierras raras que son un as mortal. Es una carta muy ganadora que no la han usado y en una de esas ahorita finalmente se le aplican a Trump. Y a ver, ¿qué hubo? ¿Cómo le va a hacer cuando arranque la campaña electoral? Bueno, amigos y amigas, eso es todo por el día de hoy. Si no lo has hecho, te comento que te suscribas a este canal y dale clic en la campanita para que no te pierdas ningún video donde te explico detalle a detalle en lo que pasa entre China, Estados Unidos y Rusia. Que tengan su buen día y nos vemos en el próximo video.